Reportando desde aquí, desde Manhattan Reportando desde aquí, desde Manhattan Vamos Reportando desde aquí, desde Manhattan La ambulancia Reportando desde aquí, desde Manhattan Aquí, todo bien, gracias a Dios Lugares bonitos y lugares feos, hay de todo Y venden de todo también Maletines, maletas, de todo venden Maletas pequeñas, grandes, de todo venden De todo venden Ahí es una venta de Venta de ¿Cómo se llama eso? Venta de frutas y vegetales De todo venden 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 La division street La calle división La division street La division street La division street La division street La calle división La calle división La división street Desde aquí, desde Manhattan New York New York City La ciudad de Nueva York Todo bien, gracias a Dios Muchos edificios de apartamento Edificios de apartamento Muchos edificios de apartamento Muchos edificios de apartamento La división de apartamento La división street La calle división La división street La calle división Aquí en Manhattan Todo bien, gracias a Dios Todo bien Bendecido Amén Dios te bendiga Dios te guarde Bendiciones Amén Bendiciones Dios te bendiga Dios te guarde Bendiciones Amén Bendiciones Amén